Los eternos novios, así se les ha apodado a la relación que sostiene Angelique Boyer y Sebastián Rulli, ya que llevan más de 8 años juntos sin casarse y los planes de boda no más no se asoman pero ni a la esquina. ¿Pero qué tiene de malo queridita? A pesar de que los fanáticos esperan verlos caminando por el altar y están emocionados por ver algún día a Angelique vestida de blanco, tal parece que ese sueño jamás podrá hacerse realidad, pues en una entrevista con Lourdes Steffen, la parejita insinuó que están bien, sin anillo y sin hijos. ¿Qué tonta? ¿Me lo deberías de agradecer? Cuando la periodista de espectáculos le preguntó a la protagonista de Teresa que si cómo quería que Sebastián le propusiera matrimonio, ella contestó sin tartamudeos ni remordimientos que prefiere que no se lo proponga, dejando claro lo que muchos creían sobre este par. Y es que no tienen pensado formalizar su relación con una sortija. Es que la verdad siempre es mejor. Cabe mencionar que para estos tórtolos no es nada nuevo organizar una boda, pues los hemos visto casarse en el melodrama Teresa. Y aunque la boda no salió del todo bien, es algo aproximado a lo que veríamos en la vida real, pues Angelique luciría un vestido blanco muy entallado que resalte su figura y Sebastián Rulli un traje elegante que lo hará verse súper guapo. Sin embargo, algunos internautas han llegado a pensar que esta parejita le tendría miedo al compromiso y es por eso que no quieren mover ni una sola pieza en su juego de ajedrez, pues prefieren no alterar la situación y dejarla a como está. Estarías disfrutando de mi fortuna. Por otro lado, algunos opinan que Angelique estaría siendo manipulada por el actor, ya que él sería el que probablemente no quiere casarse. Sea como sea, no podemos negar que Angelique Boyer y Sebastián Rulli tienen una relación de cuento de hadas, o al menos así lucen las redes sociales, pues aparte de que los dos están hechos unos bombones, aparentemente se llevan muy bien. ¿Y tú? ¿Cuál crees que sea la verdadera razón por la que este par no quiere caminar al altar? Te leemos en los comentarios y si te gustó nuestro video, no olvides dejarnos tu like y seguirnos para más información del mundo del espectáculo. Todo el entretenimiento en un solo lugar, ella y online.